Bueno muchachos, los que quieran entrar pongan exclamación Discord y entran a cualquier publicron y se mutean. Los que no vayan a entrar, no entren al Discord, por favor. ¡Ay no! ¡Samuel, te amo! ¿Qué haces? ¡Let's go! Bro, te van a echar del trabajo, bro. ¡Samuel, todo el mundo está diciendo que muestras el culo! ¡Samuel! ¡No, Samuel! Solo quería pasar a saludarlos chicos. ¡Samuel, estás como lindo hoy, ¿no? Estoy lindo siempre. Me han metido como 10 colos por el culo, ¿verdad? Pero rico, ¿verdad? Tú sabes. Vamos a ver muy rico, pero... Personal autorizado. Yo siempre quise trabajar en un supermercado para entrar donde está, solo dice personal autorizado, pero es mi única meta. Bro, ¿qué tienes que hacer tú ahí, bro? No, a veces agarro palos, me lo meto por el culo, me lo meto por la boca. Es mi lugar favorito, ¿verdad? Mira esto. ¿Qué es eso? Todo un trabajador. Sí, sí, sí. Que no funciona. Va añar las cajas, ¿cierto? ¿Muelqué? Arica, ¿qué está haciendo? Yo creo que dañan las cajas. ¿No? Lo estaba trabajando. ¿No? 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 Olvídate. Bueno, ahora sí, lo tengo que seguir trabajando. Si no, no salgo de aquí. No quiero, chicas. Está muy bien. Cuídate. Chao, Sammy. Ay, tan hermoso. Cállese. ¿Qué pasa, bro? Obejito. ¿Todo bien, guay? ¿Tienes un problemita? No sé, Juan. El trabajo que es duro como un putas. Pero vení, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años que sí tengo? Die... Die... Bueno, es que... Te puedes tirar el tapabocas. Y el pantalón. Es que yo también es muy goloso. Ya. Eh, bueno. No, me voy a lo poner. Eh, ya sabemos por qué tenías el tapabocas. Saray, ¿por qué eres así? Saray. ¿Qué pasa, padre? ¿Dónde eres? De Medallo, de Medallo. Decime, bro. ¿Qué contás? No, es que... Yo, pues, yo empecé a sentir hace como dos meses que tenía como el mal olor del sobaco. Sí, ¿sabes? Sí o no. Entonces, pues, yo empecé a ir al médico. Pues, mis papás me llevaron, tan. Y, pues, como para ver qué tenía. Porque yo me hecha de soborantes. De esas recetas que le hice a la mamá. Que se echa de carbonato con emoción, ¿no? Ay, hijo de... No, mamá, eso no se me quita. Amigo, pero ¿qué hijo de puta lo era mierda, entonces? Los médicos, nada, que no saben qué. Entonces, yo no sé qué hacer. Ah, todavía tenés el problema, huevón. Sí, sí. O sea, ese es el problema. Ay, marica, ¿y cómo haces? Pero, ¿y tenés novio o algo? ¿O nada? No, 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 no. Gracias a Dios. Ah, bueno. Y gracias a Dios, de buena. Es como que yo me siento muy mal. Yo me siento muy mal porque yo no sé qué hacer. Claro, no es culpa tuya, bro. No. ¿Sabe qué? Pero, pues, al menos lo acepta. Hay gente que sabe que huele mal. No, pero es que, marica, si no le sirvió el limón, el limón es bendito, huevón. El limón usted se lo tira y eso es bendito porque eso se te seca. O tú te estás echando el limón y te estás echando agua. No, no, no. Yo me echo el limón y, pues, como que hace efecto, pero como por media hora. Eso, eso. Mientras ese... Y ya, ya. Ah, bro, porque eso está derritiendo toda esa capa que te deja el limón. Ay, marica, peligroso. Huevón, no, ayudarte con eso, marica, imposible, huevón. Tú dijiste que fuiste un doctor y el doctor... Sí, el doctor nada, no me dijo que no sabía que era. No, marica, por ese doctor... No, yuca. De buena, aquí fue puta doctor más. Vema, si alguien tiene mucha chucha, uno que le puede echar. Pero chucha extrema sí que huele horrible, asqueroso. Es que el limón, ¿no? ¿Limón? ¿Pero qué otra cosa? Que no le pusiera el limón. ¿Qué? No, 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 que va... Que se compre un sobrecito de desodorante y cuando empiece a oler se echa. Eso puede salir, o sea... Ajá, sí. Sería irte con eso en mano, bro. Es que el problema no es que me echo desodorante y no me funciona, sino que hace efecto como la hora, la media hora, pero ya después... Por eso te tienes que estar echando... O por lo menos no es un problema, porque por ejemplo si uno le tira un pelo, huevón, y echa loción, eso se combina a un olor, pero feísimo, ¿me entiendes? Es que yo digo que eso más se arregla es con medicamento, huevón. Sí, y creo... Y creo que hay unas inyecciones para eso. Eh, no. No, te lo juro, sí. ¿Qué pasa, ahora di? Hola. ¿Ah, sí? Es bueno, Sarai, hiciste una carita que no me gustó. ¿De qué país eres, bro? Yo soy de Colombia, pero viví casi toda la vida en Estados Unidos. Ah, güey, pucha, se me congeló la cámara en un segundo. No, le haganlo, pues... ¡Me da la cámara! Le haganlo, pues... Es que tengo... Yo uso el celular como la cámara, huevón, entiendo. Yo también. No, no puede estar pasando esto, güey. En el momento más oportuno de mi vida. Sí, sí, bien. Me da la puta cámara. No. Y lo importante es que me ha pasado en stream tan bien que se me va la cámara. Ahí sí. Ah, ¿sos streamer? Más... Pues ahí empezando. Hace poquito tengo el afilio. Ah, mirelo. ¿Y streamer de qué, bro? Yo, pues, más que todo juego Fortnite. Pero... Eso le baja mucho... Pues, no le baja rendimiento. Pero, pues, los FPS muy bajos. Entonces, he tenido ganas de quizás hacer stream de Minecraft, de Apex, de Modern Warfare, Counter-Strike, etc. ¿Cuál es pronunciación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paredo, qué millación. Es que mira, el otro día... ¡Cállese! Es Álvaro. ¡Fuxa! ¡Fuxa, vení, bro! ¡Llámamelo! Álvaro, que saludé. ¿No quiere? Oye, Marica, ¿tiene un cuerpo todo extraño o no? Ah, no, también. ¿Ve? Sí, güey. Me respeta. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Cálmate! ¡Ve también! Álvaro, que salude. ¿Qué pasa? ¡Es una cara! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Qué puta tan penoso de Karen Chimba! Mira, mi mamá también está alta. ¡Uf! ¿Luis? ¿Qué? ¡Alta! ¿Luis? Ese problema yo lo he tenido toda la vida. Es que me dejó influenciar muy fácil. Por ejemplo, cuando vos da cerrete algo y la gente se pone ahí a decirte que no, que somos los más grandes, que yo no sé qué. O sea, nada, yo no me aguantaba. Yo les respondía. Y pues, me dejó influenciar bastante. Ah, o sea, ¿tú respondiste a los tweets que yo respondía? Que yo, que me tiraban, ¿o qué? Sí, a una gran cantidad, muy gran. Pues, a una gran cantidad, muy gran. Pues, una cantidad bastante. ¡Ay, lindy! ¡Una gran cantidad! Dile algo, ¡qué bonito! Pero él lo dice porque él mismo sabe que no quiere hacerlo, pero no sé. Bueno, tengo un problema. Lo que pasa es que conocí a una chica. Digamos, anoche, anoche yo tan, estaba con un amigo en llamar. Le dije, no, man, quiero hablar con esa chica. Y al ratico me escribió. Y hace así como que una semana no me escribí. Y ella fue la que me dejó en visto, pero ella me busca y así. Entonces, no entiendo, man. Nosotros somos muy complicadas, la verdad. No, sí, yo es lo que digo. Lo tiene, se tiene ahí como para de recocha, para el rato, para lo que yo pienso. Porque yo he hecho eso, pero no sé. Uy, parce, hay que honrar a las mujeres, weón. Sí, nosotros cuando queremos, como fue así, pasatiempo, uno está aburrido, habla un ratito. Por eso a nosotros los hombres nos gusta embarazarlas y dejarlas con la bendición. Ahí como que la venganza de por vida. A mí no me choca, a mí no me choca. Para que queden ahí como que con el recuerdo, para ver si siguen haciendo las maricaditas. Mi papá hizo algo siete veces eso, weón. Uy. Mi papá lo hizo como cinco veces, yo tengo cinco hermanos y en ese momento está en la cárcel. ¡Gracias!